¿A dónde quieras? ¿A dónde? Sinceramente a donde tú quieras porque yo no conozco muy bien No tenemos que hacer una intro de hola, buenas Pues sinceramente no No hace falta No lo sé, pero yo voy a estar casi A ver, no sé si llegué A ver, no sé si llegué No, ma Apenas caí, ya me va Por eso dejé de jugar este juego Siquiera lo jugaste Una vez, bueno, no es que una vez, sino que No es que me hayan viciado Sino que literalmente nada más jugué Y dejé de jugarla porque tenía otras cosas que jugar ¿Te ayudó, Mateo? ¿Qué? Oye, pero como que hay un buen de gente ¿Para qué nos llevas acá? No, no pasa nada Yo los veo como ganan Está mortismo, está mortismo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué, qué, güey? Sí, se me dio Ok Entonces, ¿qué? Es un jugador tóxico Deben unirse a la comunidad Dark Souls Son menos tóxicos Pregúntenme cuántas veces morí a un jefe Ok, se cortó la llamada Así que parece que solo estarán conmigo Creo que por esta partida No, ya volvieron Ok ¿Ok? ¿Me preguntas por qué no le doy ni un tira? Está morto Ah, pues no tengo idea No te estoy viendo Literalmente estoy recogiendo loot ¿De verdad es que por qué siguen jugando este juego con Nia Rata? Pues no sé Yo juego otras cosas Nada más jugamos este juego Porque sé que es el juego que ustedes juegan No, yo no lo juego Bueno, que ustedes tienen De verdad, de verdad No tiene vida ¿Alguien? ¿Puedes ver? No tiene vida Ya voy, se me lleva ¿Miles Quats? Mateo, vente a la esquina Ah, ahí estás Jordi Ey, Jordi, cuidado Eso Revivenme, revivenme Mátalo, revivenme Revivenme, revivenme Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí Ahorita vamos, tanque Ya voy, ya voy Eso Ey, ¿qué onda con esos tipos? Son bien potas ¿Por qué? Hay una guía ¿Me recomiendas ir o no? ¿Mande? ¿Me recomiendas ir o no? No Ve Aquí es mejor ir como en silencio ¿Eh? ¿Por qué? Mateo, si puedes Eso No, 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 ponte detrás de la furgoneta Ajá, ahí Les voy No, no, no No sé Estoy viendo si llega alguien Les voy, les voy, les voy Ya estoy, ya estoy Ya estoy Tres, dos Ya estás Vámonos, vámonos Vámonos Juga, juga, juga Aquí, fuera No, me estás dando Ey, no, Jordi, quítate Me lo había delepeado, Jordi Perdón Jordi Estoy reviviendo al Deadpool, eh Cuidado, viene uno Viene uno Cúbreme Estoy reviviendo Mátale, sí, que salió Oigan, me están matando Muerto ¡Ay! ¡A la vega! ¡Eh! ¡Eh! Está aquí, es un bot Es un bot Tú puedes con él Ahorita nos revives Aquí es un bot No se está moviendo Está aquí, ven No se está moviendo De un tiro, de un tiro No, ey, qué pedo ¿Marga? Rehacker Rehacker, qué pedo ¿Cómo que rehacker Si es un bot? Eh, pues, o sea Justo supo por dónde venía Lútil ¡Por arriba, cuidado! ¿Qué, güey? Ey, no lo traigas a mí, güey No, Deadpool ¿Marga? Revivele la tarjeta ya No tiene luz No tiene luz Súper rico Es que mira, yo soy muy buen compañero Nada más no sé jugar Ese es el problema Sí, 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 sí Había un bot ¡A la mandarina! Ah, ¿sabes qué podemos hacer? Hijo de puta Ey, hay que matarlo Definitivamente voto para matarlo ¿A quién? A Deadpool ¿Por qué? ¿Si hay que estar juntos en estos momentos de crisis? Jordi, sube Súbete, súbete ¡Vete, vete, 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 vete! Voy, 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 voy ¿Cómo subo? Mateo Llévalo al mar Oye, si bajas de repente te mato, ¿eh? ¿A mí? Bueno, aunque no se pueda Oye, ¿qué? No, no lo dejes Pobrecito Ya, ve por él Ya vamos por ti Solo espera Voy ¡Ay! ¡Nos disparan! Le están disparando al helicóptero Baja, baja, baja Jordi, deja oprimido No sé cuál sea este ¿Dónde está la fogata? Aquí Ahí está Ok, no es bot, ¿eh? O sea, él Ya voy Mande Yo aquí estoy de refuerzo, ¿eh? Nada más les digo No, 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 no ¿No? ¿Es bot, gracias? Oigan, ¿de dónde estaban disparando al helicóptero? Saque revivo Fuera, güey Ya estoy, ya estoy aquí Eh, tanque Tanque, necesito las fiendas, güey Ya estoy, ahí Cuidado, cúbreme Tanque, necesito que me dispare Supongo que no me va a decir Ahora, ahora Disparame Espera, espera, espera No lo revivas, Jordi Ok Ok ¿Hablas en serio? Sí, 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 es que ya me regañó Ocha Ay, Dios Mío Tengo que ir Bye No, Jordi, güey Eh, tanque Bye, eh Que te vaya bien Igual Jordi, ponte ese médico Ok, voy La zona, Jordi, la zona Voy, voy, voy Vámonos Ok, ven Aquí hay un helicóptero Oye, dejaste la tarjeta del tipo No, la agarré, la agarré Ahí estoy, ahí estoy ¡Vámonos! Aquí estoy, aquí estoy Si necesitas escudos, aquí tengo, eh Ah, no Perdón, escenas Ahí está Fíjate, los pusiste Bien Sí, yo ya me los puse Me quedan dos, eh Ay, Jordi ¿Qué pasó? ¿Qué? Tengo cajas, si quieres, eh Ah, ok A lo mejor los necesitamos ¿Cuántos materiales tienes? Ah, muy poquitos, la verdad Pero sí, te los doy todo a ti Porque no sé construir No vamos a poder revivir algo ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no vamos a poder, este? Porque acaban de revivir a alguien primero Y ya no hay zonas para revivir Ah, chinteguas Pero si ganamos seríamos bien perrones, ¿no? Quizás Eh, ok Me acaban de dar unas medallas de sobreviviente máximo No sé de qué Si no he sobrevivido a nada Me han matado millón de veces Uy, cuidado Sí, cuidado No, no, Jordi No, no, no Sí, yo estoy arriba Aquí estoy A la bestia ¿Por qué sueltas un disparo? Ya nos van a encontrar Estás listo ¿Es donde están construyendo? Sí, sí, sí Allá atrás Yo me oculto en el arbusto Imagínate que ganamos, ¿eh? Qué perrón Supongo que queda un escuadrón de cuatro Y nosotros dos Así que No Ah, no Dos contra uno ¿Por qué contra uno? Ah, ya sí Porque tenemos a Deadpool, ¿no? No, no, no Somos tres, no contra uno Pero dice cuatro Porque tumbaron a su compañero Ganamos Vamos a llamar al tanque A ver si contesto Ay, sí Veamos De lo que se perdió A ver, ¿cuántas? ¿Cuántas kilómetros hiciste? Yo creo que cero, ¿eh? Tanque ganamos Me hice una kill ¿Neta? Sí, me maté al último Bien rico, Lino Sí, yo ahí Con su presión de fuego Ahí Este, hola Soy el Jordi del futuro Aunque esté editando este video Este, espero que les haya gustado este video Muchas gracias a mi amigo Mateo Y a mi amigo Diego Por participar en este video Se lo había propuesto ayer, justamente Y, pues, muchas gracias por Por jugar conmigo Y por vernos Este, se aprecia mucho Me tardo mucho en editar estos videos Así que Les deseo Una buena noche Un buen día O lo que sea Porque yo Subo esto Y ya me voy Hola, gato Ay, míralo 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 Míralo